Hola, bienvenidas a una transmisión más. Hoy te voy a hablar de dos productos de alto impacto que estarán en tu top artífano número 7, Quiero Ser Como Papá. La vigencia es del lunes 4 de mayo al viernes 22 de mayo. Son nuestra marineta y nuestros especieros, bien en color negro. Te voy a hablar rápidamente por qué tener una marineta en tu casa. Cuenta con un sello rectangular y su interior está acanalado. ¿Por qué ha acanalado tanto la parte de abajo como su sello? Para que a la hora que tú estás marinando cualquier carne, cualquier tipo de carne, los jugos no estén pegados a nuestro recipiente. También nuestro especiero cuenta esta parte de un dosificador y por esta de una parte si quieres tú, mete una cucharita para utilizar tu especiero. Bueno, por esta ocasión voy a ocupar, yo para no ocupar mis manos, voy a ocupar el dosificador. Me voy a apoyar con esta cucharita y voy a marinar lo que son unos visteces. Aquí estos visteces ya los traigo en mi cristal web que los acabo de descongelar y posteriormente les voy a poner un poquito de salsa soya. Como ves, no voy a ocupar mis dedos, voy a ocupar lo que son mi especiero. Aquí yo puse ya todos los condimentos. Lo bueno de hoy en día es que todos los condimentos ya pueden estar totalmente molidos. Lo que es el ajo, pimienta, sal, todo el ingrediente que tú quieras. Y por último, aquí traigo lo que es mi salsa soya y voy a colocar un poquito de salsa para marinar estos vistecitos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Automáticamente voy a colocar lo que es mi sello rectangular. Tiene cuatro esquinas redondeadas y voy a hacer esta parte. Yo quiero marinarlo por los dos lados o si estás estén panizando algún bistec, también puedes poner la parte de abajo del recipiente, lo que es la galleta molida y totalmente aquí se marina. Hacemos esto y lo podemos llevar a nuestro refrigerador y por fin ya, sí, ensuciaron nuestras manos. ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Son productos de alto impacto que van a estar en tu topartil número 7. Gracias.